Bueno, primero saludar todo, quiero decir que estoy contento. Hemos jugado empate contra un gran rival y creo que estuvimos muy cerca a ganar. Mala suerte primero desde el penalti de José. No me gusta comentar eso, pero no sé, yo pensé que no era penalti. Y bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo. Claro, como que hemos entrado muy bien y hemos empezado muy bien el partido con este penalti. De donde tienes un gol menos, es difícil levantarse después. Y si no tenemos este penalti, creo que estuvimos más cerca a ganar y seguir como hemos jugado. Claro, yo creo que tenemos que seguir luchar como hoy contra un gran equipo como Barça Real, Atléticos y bueno, todos los otros. Pero creo que tenemos que seguir jugar así, contra Barça como hoy y desde el próximo equipo. Por eso, yo creo que si seguimos jugar así como hoy, creo que podemos seguir y ganar tres puntos. Sí, sí, estoy bien. Estuve muy cansado y bueno, como tenía dolida de rodilla contra Real Madrid y hoy como tenía golpe ahí, me giro un poquito. Y bueno, después tenía poco dolor, pero al final como contra Real, tiene que seguir. Si quieres seguir toda la información de Valencia, suscríbete.